saludar en estos momentos déjenme saludar al maestro Ricardo Sevilla periodista de larga trayectoria escritor columnista fundador y conductor de su espacio en YouTube los datos duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura porque hay que hablar de esta firma de este convenio con gobernadores de por lo menos gobernadores y gobernadoras de vida haber dicho de 23 estados para garantizar el derecho a la salud a millones de mexicanos y llama la atención que algunos personajes por ejemplo como Enrique Alfaro el gobernador de Jalisco no haya aparecido que brillara por su ausencia entre otros temas que traemos ahí en agenda para conversar con el maestro Ricardo Sevilla. Ricardo ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días querido Vicente, público memorioso y bueno sí efectivamente varios personajes no aparecieron en esta firma y bueno la oposición podrá decir lo que quiera pero yo no tengo la menor duda de que en este sexenio el presidente López Obrador ha trabajado y yo diría que ha trabajado abrazo partido para tener un buen sistema de salud pública y hoy el presidente refrende ese compromiso al firmar como ya se apuntó con 23 gobernadores el acuerdo nacional de federalización de los servicios de salud un acuerdo hay que subrayarlo con el cual se garantizarán los servicios médicos y medicamentos gratuitos en esos 23 estados de la república mexicana que sí aceptaron firmar este importante convenio el paso que da el gobierno federal mi querido Vicente es un paso sumamente importante porque a través de este acuerdo de federalización de los servicios de salud se podrá brindar atención a 53.2 millones de personas que no tienen seguridad social y que francamente nunca la han tenido el reto sin duda es importante porque la seguridad social es súper necesaria en todos los rincones de este país y eso lo sabe perfectamente el gobierno de López Obrador que desde el principio se ha propuesto proteger a la población más vulnerable y brindarle seguridad social a la población es urgente y de vital importancia de vital importancia y eso nadie lo puede negar y quien lo haga será un tonto o será un necio o será un indolente pagado cualquier persona cualquier familia en México necesita tener acceso a la atención médica quirúrgica farmacéutica y hospitalaria pero no se abrazaba ese compromiso porque la seguridad social y los servicios de salud estaban secuestrados en este país por una mafia si una mafia de cuello blanco que incluso tenía las garras metidas en la compra de medicamentos que no se nos olvide que 10 empresas que ni siquiera por cierto eran laboratorios le vendían al gobierno como apuntó el presidente hoy alrededor de 100 mil millones de pesos anuales empresas que por cierto eran apoyadas desde luego por políticos corruptos ahora bien vicente es importante decir que estados se han adherido a este sistema y es importante decirlo porque se trata de gobernantes que han decidido que su población tenga servicios médicos y medicamentos gratuitos se adhirieron a baja california gobernado por marina del pilar ávila baja california sur gobernada por el también por un personaje de la cuarta transformación hay diferentes personajes que se adhirieron a este a este convenio me parece muy importante incluso guerrero pues de évil y salgado y morenos de de cuauhtémoc blanco gobernados por ellos que se adhirieron aunque por cierto no fueron enviaron a sus secretarios eso es muy importante subrayarlo ahora mal también es importante subrayar que nueve estados mantienen su negativa firmar este acuerdo nacional para la federalización del sistema de salud y esos estados como usted bien puede imaginarse son gobernados por partidos de la oposición y esos estados son para que usted se los grave al momento de pensar que las poblaciones allá no tendrán posibilidad de servir esta de recibir esta atención médica son aguascalientes gobernado por un por una panista maría teresa jiménez chihuahua gobernado mal gobernado por la panista mario genia campos coahuila gobernado por el priista miguel riquelme durango gobernado por el priista esteban villegas guanajuato mal gobernado por el panista diego sinue rodríguez mayejo jalisco desde luego como bien se apuntaba mal gobernado por enrique alfaro el mariano tero del movimiento ciudadano según crauce nuevo león gobernado por el influencer del movimiento ciudadano samuel garcía querétaro mal gobernado por el indolente y recalcitrante panista mauricio curi y yucatán gobernado por el panista mauricio vila dosal estos personajes vicente no quieren que sus poblaciones reciban la atención médica quirúrgica farmacéutica hospitalaria que necesitan que se requiere y entonces es cuando nosotros nos preguntamos y le preguntamos a la gente no se trata de que el trabajo político tenga como principal receptor de todos los beneficios a la población porque no se adhirieron a este importante programa porque sus agendas políticas no se los permiten van a dejar a la población sin que pueda ir a un quirófano sin que pueda ir a una consulta sin que pueda ir a un especialista sin que reciba medicamentos gratuitos simple y sencillamente porque el programa lo encabeza el gobierno federal porque quienes se adhirieron son de morena son de aliados de del 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 gobierno federal por eso lo van a hacer eso da muchísima vergüenza pero da más coraje porque esos servicios médicos la gente en todos estos lugares la está pidiendo desde hace mucho tiempo y no se le daba entonces este es uno de los programas más importantes que se haya tenido durante todo el gobierno del presidente lópez obrador porque además viene desde el comienzo se estuvo talando ese es el término talando a todas estas mafias que estaban anidadas en el sector salud y de eso no quiere hablar por ejemplo si lo gómez leiva no se lo quiere reconocer y se lo escatima a hugo lópez gatel es muy importante que la gente lo sepa y que se cuenta que esos gobernantes que acabamos de mencionar son aquellos que se oponen al desarrollo de la población que se oponen a que la gente reciba la atención médica que requiere urgentemente no se trata de caprichos pero parece que ellos lo están viendo de esa manera mi querido vicente así es y bueno también déjame decir como noticia de último minuto mi querido ricardo de última hora se informa que ya aterrizó en israel el primer vuelo de la secretaría de la defensa nacional de la fuerza aérea mexicana el primer avión arribó al aeropuerto ben gurión de tel aviv para el rescate de los mexicanos que se encuentran varados tras el conflicto armado con jamás el segundo avión va en camino pero de último minuto se informa que el primer avión de la fuerza aérea mexicana arribó ya para traerse de regreso al primer grupo al primer contingente de mexicanos que se quedó en esa zona al estallar el conflicto entre el estado de israel y el grupo jamás así que estamos al pendiente de lo que surge al otro lado del mundo y mi querido ricardo sevilla si me permites poner en agenda otro tema es este esto que mencionó el presidente generará toda clase de reacciones sobre todo entre sus odiadores y ojalá que este anuncio que hace el presidente también incluya a la zona ya de álamos en sonora cerca al chepe este tren turístico que va a las barrancas del cobre en chihuahua ojalá que haya una conexión ahí una pierna un brazo que también conecte a ese rinconcito de sonora porque el presidente ha propuesto conectar a todo el país a través de trenes de pasajeros y si uno se queda con la idea de aquel tren bala o del burro como le llamaban algunos por lo lento que era el otro tren de pasajeros pues uno pensará no el presidente nos quiere llevar pasos atrás vamos al pasado vamos al fracaso bueno si uno piensa en el tren maya si uno piensa en cómo toda europa está conectada por trenes entenderíamos que es un ambicioso proyecto el que anuncia el presidente andrés manuel lópez obrador hoy en la mañanera y nada más me estoy frotando las manitas mi querido ricardo porque uno que ha disfrutado de los viajes en tren en eeuu o en europa sabemos de lo que habla el presidente a lo que le está tirando el presidente andrés manuel lópez obrador ricardo así es vicente no se trata en absoluto como dicen esos personajes de oposición de un proyecto regresivo todo lo contrario como bien apuntas en eeuu en europa pero también y sobre todo en asia están conectados los países a través de líneas férreas importantísimas quien va a decir que el el tren bala por ejemplo en japón es un proyecto retrógrada para nada y es uno de los más efectivos yo creo que no han leído los diversos libros que ha publicado poltero a a propósito de todos esos viajes en tren que ha realizado y no estamos hablando de libros decimonónicos estamos hablando de libros de viajes en ferrocarril en pleno siglo 21 y esa visión es la que tiene precisamente el presidente lópez obrador quien como bien apuntas dijo esta mañana que propondrá a las dos principales empresas con concesiones de ferrocarriles aquí en méxico de carga que puedan reintegrar los trenes de pasajeros y a mí me llama mucho la atención porque también es al mismo tiempo vicente una especie de desafío digamos a ferromex que de germán larrea este personaje que ha sido burdo obstinado recalcitante y que solamente ha estado pendiente de los intereses que tiene ahí en las concesiones que se le dieron en tiempos del prián veinte mil kilómetros de vías férreas es lo que está proponiendo el presidente lópez obrador y dijo dijo fuerte que no se retirarán las concesiones de trenes de carga para que no empiecen a llorar y a decir es que el presidente ya nos amenazó ya está diciendo que nos quitará las concesiones no se trata de eso el presidente lópez obrador dice al contrario que podrán mantener esas concesiones las que tienen en este momento pero que se pueda cooperar porque eso es lo deseable para el bien de la población él dice que les va a proponer un plazo razonable para que ellos digan si les interesa o no les interesa pero dice no importa no importa si ellos no están interesados en en este tipo de reintegración de los trenes de pasajeros porque entonces se buscarían otras opciones pero yo me imaginé vicente con el presidente lópez obrador lo que sería que volvieran esos trenes pero ya no esos trenes que personajes están colocando hay como los trenes de la revolución no 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 los los trenes en pleno siglo 21 que puedan hacer esos viajes tan importantes por ejemplo dijo el presidente lópez obrador habló del tren maya pero que de cancún se pueda llegar a palenque y ahí se pueda ir a veracruz a todo el estado a cuatzacoalcos a veracruz puerto y ahí donde todavía está la estación de de ferrocarriles justamente en el centro a un lado de los astilleros pues viajar a la ciudad de méxico a lo mejor ya no se podrá llegar ahí a buena vista donde se llegaba pero sí que se podrá utilizar esas esas vías para bien de la población de la ciudad de méxico se podría viajar a querétaro a monterrey se podría ir a a guadalajara a sinaloa propuso incluso sonora a nogales como era antes y eso es muy deseable la verdad es que los trenes han sido históricamente en este país y en todas las naciones pues una un medio de comunicación muy muy importante ya nos estarían haciendo 12 14 20 horas de viaje de trayecto estos trenes que está proponiendo el presidente lópez obrador son trenes de último de última generación que no nos vengan con los cuentos de que son pasos hacia atrás de que quiere el presidente volver hacia el pasado no está de tipo de narrativa es simple y sencillamente para tratar de desacreditar estos proyectos que el presidente está proponiendo ahora esto le tocaría de ser el caso al próximo presidente a la próxima presidenta que si todo marcha como sería deseable le tocaría encabezar en su momento a la doctora Claudia Sheinbaum pues qué interesante muy muy interesante esto de los trenes como también es interesante lo que está surgiendo luego de el anuncio del presidente ayer de que se mantendría México neutral en este conflicto que se ha desatado allá en oriente medio en la franja de Gaza un histórico conflicto que vuelve a dejar muerte y destrucción y sobre todo después de el comunicado de la embajada de Israel en México no sé si lo tenga por ahí don David a ver si también me lo puede hacer llegar Ceci este comunicado para leerlo es importante es importante porque ya también se ha pronunciado la canciller la canciller Alicia Bárcena pero primero lo que dice el comunicado de la embajada de Israel en México dice posicionamiento de la embajada de Israel en México ante declaraciones del presidente de México Andrés Manuel López Obrador la embajada de Israel en México desea expresar su inconformidad por las declaraciones de esta mañana ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a los eventos en Israel valoraríamos que el gobierno de México pudiera considerar una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista jamás creemos firmemente en la importancia de condenar aquellos actos que ponen en peligro la vida de los civiles así como rechazar cualquier manifestación de terrorismo que amenace la estabilidad regional e internacional jamás es un grupo terrorista que busca de manera explícita asesinar israelíes y judíos tal como lo expone en su carta fundacional y sigue este comunicado dice lamentamos profundamente que el gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida ante esta situación la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar de manera contundente para exigir la liberación inmediata de los cautivos y para condenar con firmeza esta masacre tan cruel e inhumana como la historia nos ha enseñado repetidamente mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica en última instancia respaldar y apoyar al terrorismo agradecemos la solidaridad y el apoyo de aquellos que comparten nuestra visión de un mundo libre de terrorismo y actos barbáricos nuestro amigo mario campa a quien tú también conoces ricardo escribió en x israel acosa latinoamérica cuando obliga a tomar postura en una falsa dicotomía israel contra el terrorismo existe una obvia intencionalidad de distanciar a jamás y palestina para ganar opinión pública y silenciar la devastación por bombardeos a gaza latinoamérica debe promover la paz oponerse al colonialismo denunciar la crisis humanitaria en palestina provocada por israel y también alzar la voz contra los crímenes de guerra el terrorismo no es un cheque en blanco para exterminar países eso ya nos lo enseñó bush por la mala no nos chupamos el dedo que israel cultive sus apoyos del mundo desarrollado y de sus aliados tradicionales latinoamérica debe estar con los más débiles y los despojados ese es su papel y horizonte moral en el mundo dice mario campa y bueno menciono todo esto para llegar al mensaje de hace un rato que publicó en las redes sociales alicia bárcena la secretaria de relaciones exteriores de méxico y dice seamos claros méxico aboga por la paz el diálogo y la protección de civiles sin matices instamos a terminar con ataques indiscriminados y la violencia contra civiles por parte de jamás y por parte del ejército de israel en gaza ha sido más claro conste que en israel presionaron luego de lo dicho por el presidente y ahí está una postura clara clarísima del gobierno de méxico con esto que escribe la canciller alicia bárcena si hay que denunciar el terrorismo pero también cualquier cualquier crimen de guerra o en nombre de la defensa propia en esa franja de gaza mi querido ricardo sevilla si es esta es una postura firme si en la oposición están diciendo que no hay una postura firme de parte del gobierno federal específicamente del gobierno del presidente lópez o orador están muy equivocados esta es una postura sumamente firme y es el cese a las hostilidades bélicas el cese a todo tipo de crímenes el cese a todo tipo de bombardeos aquí el presidente lópez orador y el gobierno federal por añadidura pues no quieren que haya guerra y nadie quiere guerra solamente a los personajes enfermos de revanchismo enfermos de racismo enfermos de genofobia enfermos de supremacismo se les ocurriría avalar este tipo de acciones bélicas yo tengo una postura muy firme probablemente sea muy impopular pero la verdad es que efectivamente el gobierno de israel y sean y se han cuidado mucho en los términos pero se utilizan los términos para calificar al pueblo palestino en general porque a veces no hacen esa distinción entre el jamás y los palestinos se ha dicho los terroristas palestinos y eso no está nada cuidado o peor aún está a propósito pensado para que haya una clasificación terrible en contra del pueblo palestino y se habla del terrorismo palestino pero no se habla en ningún momento en ninguno y he estado revisando las notas de prensa de parte del terrorismo de israel y eso es lo que está sucediendo que no nos lo digan en las en la propaganda hollywoodense sí porque a lo mejor por eso decía que iba yo a ser impopular toda esta este tipo de películas que sacan año con año desde hace décadas financiada por los por las los empresarios judíos en hollywood no son más que maquinaria de propaganda sí la lista de schlinder el pianista esta de bueno la cualquier cantidad de películas de corte lacrimoso de nos donde nos dicen no se le olvide al mundo entero lo que padecimos en el holocausto que no se le olvide lo terrible que nos la pasamos y por supuesto que que el holocausto fue terrible Auschwitz treblinka etcétera no se trata de defender absolutamente nada de eso todo lo contrario se trata de que no exista este rencor ya lo denunciaban prácticamente todos los escritores que yo conozco de origen judío tanto que nací como sefardita este tipo de abusos y de rencores que estaban anidándose en la mayoría del pueblo judío de las comunidades judías lo lo denunciaba Isaac Bashevis lo denunciaba el propio Werner Herzog Saúl Belou creo que no los han leído estos mequetrefes que ahora se dicen especialistas en los temas de palestina de israel y bueno pues hoy hay una perjeda ya definitivamente ahí están controlando la luz el agua todo quien ingresa quien sale etcétera entonces hay reacciones por supuesto reacciones terribles reacciones virulentas pero por ejemplo por qué no se ha visto esa película de Abdul Azad que es una película que se llama The Paradise Now es esa visión también desde el punto de vista palestino y este personaje que además tiene la nacionalidad israelí la nacionalidad neerlandesa es de origen israelí y está haciendo esa crítica pero por supuesto no pusieron esa película en Hollywood por supuesto en las zonas cinematográficas está completamente vetada porque está poniendo el foco desde el punto de vista palestino entonces pensar en el bien y el mal en la dicotomía falsa de que estos son los buenos y estos son los malos me parece una grasejada siniestra y una grasejada siniestra porque me parece que lo ve muy bien el gobierno federal ningún tipo de guerra es deseable que se pierdan vidas humanas a mí me parece lo peor de todo ya cuando no hay salida estos personajes optan por la guerra y por supuesto que esta invención del estado de israel pues se anida en el territorio palestino y hay que estudiar muchísimo muy a fondo para no dar una opinión en las rodillas y estos personajes lo están haciendo y se también me sorprende que hayan sido especialistas en reforma eléctrica especialistas en covid especialistas en libros de texto gratuitos y en todo lo que significaba el tema educativo y bueno una semana después ahora ya todos conocen el tema sobre palestina y están condenando y están alzando el dedo flamígero y sobre todo se apegan a esta narrativa hollywoodense mi querido ricardo sevilla como siempre es importante escuchar tus opiniones aquí en sin censura y también importante que la audiencia respalde tus hilos en twitter o en x y tu programa y tus trincheras porque no cerramos con la información claro que sí querido vicente público memorioso un gusto estar aquí en este medio de comunicación libre e independiente sígueme por favor en x o en twitter arroba sevilla crítico en facebook ricardo sevilla sin nada más en paralelo 24 en los datos duros hoy tenemos informativo informativo disruptivo porque pues allá decimos las cosas que no se puede decir en los medios de comunicación de la derecha y bueno pues que las tienen vetadas en en todos esos lados ahí con leo zuckerman ni se diga hoy escribió una columna terrible ahí en el periódico excelsior maldiciendo a los terroristas en fin no vea no vea usted a ese tipo de mequetrefes síganos por supuesto también aquí en la familia sin censura donde somos orgullosamente miembros y hablamos sin pelos ni en la cabeza ni en la lengua un abrazo querido vicente claro que sí te mando un abrazo ricardo el maestro ricardo sevilla hablando con nosotros sin censura y antes